Hola, buenos días David, bienvenido a los micrófonos de Pedro Muñoz FM. Buenos días. Buenos días, bueno, soy Mabel, ya sabes, está por ahí también Carlos, bienvenido a nuestro punto del dial. Y bueno, pues ya lo hemos avanzado también esta mañana a primera hora cuando hemos comenzado, que estaríamos hablando contigo y sobre todo pues para conocer un poco cómo ha sido o cómo es el confinamiento para un deportista profesional, en este caso como tú. Bueno, pues Carlos, si te parece, comienzo yo con la primera pregunta y después continúas. Perfecto, Mabel. Venga, bueno, pues David, a ver, en primer lugar, ¿cómo ha afectado la cuarentena a un deportista profesional como tú, David? Pues la verdad que nos afecta bastante porque ten en cuenta que estamos acostumbrados siempre a entrenar en la naturaleza, salimos dos veces al día para hacer nuestros entrenamientos y bueno, no disponer también de instalaciones como es el gimnasio, pero la pista pues sí que nos dificulta bastante, pero bueno, nos hemos tenido que adaptar en la medida de lo que hemos podido y nada. Porque sobre todo la verdad es eso, ¿no? Que donde más además donde soleís entrenar es al aire libre, justamente lo que no se podía hacer. Exactamente, nosotros estamos acostumbrados sobre todo a entrenar en el monte, ahora llegaba justo la temporada de pista porque el día 8 de marzo fue el campeonato de España de Cross en Zaragoza, corrimos allí como si no pasara absolutamente nada y al día siguiente fue cuando se empezó a crear toda esta alarma y nada, todo cambió por el tema ese, ya era la temporada de Cross, luego después empezamos la temporada de pista y bueno, la verdad que el parón se produjo en nuestro caso en el mejor momento posible porque siempre se suele hacer un pequeño parón de transición entre lo que es la temporada de Cross y la temporada de pista. Carlos, David, si algo caracteriza a los deportistas es la disciplina y la constancia que tenéis que mantener y yo te pregunto, ¿cómo te has organizado en pleno confinamiento en casa para seguir tu ritmo, para continuar con tu ritmo de entrenamiento habitual? Pues la verdad que ha sido un poco dividido, sobre todo las dos primeras semanas estás un poco más desmotivado, no tienes la misma ilusión y las mismas ganas, pero bueno, como tú dices, al final si algo nos caracteriza es esa disciplina y cambié rápidamente el chip y dije algo tenemos que hacer y lo que hice fue hablar con el concejal de deportes para ver si tenían una cinta para poder entrenar un poco en condiciones, para mantener el tema sobre todo aeróbico y físico y nada, con la cinta aquí en casa pues hemos podido mantener el tipo, lo que hemos podido. No es lo mismo, ni mucho menos, porque cambia lo que es todo, por ejemplo, la pisada no es la misma en una cinta que en la calle porque el asfalto es diferente al terreno que estamos acostumbrados, entonces no ha sido fácil, pero bueno, lo hemos intentado. Pero que no has desconectado de la rutina ni has perdido rutina, que dentro de casa también has podido desarrollar tu deporte y tus entrenamientos, como dices, de otra manera, pero esa disciplina la has mantenido. Sí, sí, eso es, a ver, no he entrenado ni mucho menos a la misma intensidad, sí que he bajado mucho la carga de entrenamiento porque ya te digo, estoy acostumbrado a hacer doble sesión, pero ahora que no va a haber competiciones ni nada pues hablé con mi entrenador y decidimos hacer todo en una por la mañana y sí, por la mañana me suelo levantar a la misma hora, intentar hacer la misma rutina posible para no perderlo, para cuando volvamos a la normalidad. Y David, ¿crees, bajo tu punto de vista, que se debería haber tomado algún tipo de medida especial, quizás, para personas que como tú vivís del deporte? Pues los primeros días sí que estaba un poco indignado con ese tema porque sí que pensaba que era necesario que en nuestro caso, que no hacemos daño a nadie siempre que vayamos a correr de forma individual y que nos dirán algún tipo de permiso pero sí que es verdad que con el paso de los días y viendo las noticias, viendo que tanta gente estaba muriendo piensa de otra forma y dices, ¿qué sentido tiene estar nosotros aquí saliendo a correr? que a lo mejor podemos crear, o sea, tener una torcedura de pie, tenemos que ir al médico siendo que ahora mismo las urgencias y todos los servicios sanitarios están colapsados entonces al principio sí que lo pensaba pero con el paso del tiempo fui cambiando un poco de opinión porque cuando está en juego la vida de tantas personas tampoco tiene mucho sentido el estar entrenando y siendo que no va a haber ni competición ni nada, ¿sabes? Quizás también por lo que tú dices, que en los primeros días quizás no éramos tan conscientes de la verdadera gravedad de lo que teníamos e incluso, bueno, pues como tú dices males menores los hemos ido solventando en casa sin tener que acudir al médico como para que te pase algún tipo de lesión, ¿verdad? y que tengas que acudir pues tal y como estaban las urgencias en esos momentos, claro Eso es, exactamente Y David, si algo, bueno, se admira del deporte y de los deportistas es que la salud física, uy, me estoy quedando sin voz ahora la salud física ayuda mucho a la salud mental en esos entrenamientos pero claro, es que los deportistas también nos agobiáis, ¿no? y os saturáis y yo te pregunto, ¿has tenido algún momento de bajón en el que te hayas desanimado durante el confinamiento y te haya costado un poco seguir entrenando a diario cuando a veces estamos más débiles? ¿Te ha pasado? Sí, sí, al final todos somos seres humanos y tenemos días de todos y sí que ha habido días que al final te levantabas y tenías ido otra vez a la cinta a pegarte ahí 75 minutos viendo la puerta del garaje pues sí que se hace bastante duro y hay días que piensas, no se va a competir seguramente en todo el año 2020 que al final eso, pues es una faena porque al final económicamente, por ejemplo, nosotros si no corremos no ingresamos entonces es como que nos quedamos sin trabajo pero sí, sí, hay momentos de debilidad pero bueno, sí que intentas pensar positivo pensar que esto va a pasar y que poco a poco volveremos a la normalidad o eso, espero Es que es muy duro eso que dice David lo de estar entrenando encima de una cinta mirando la puerta en un garaje Eso tiene su aquel y bueno, te tiene que gustar mucho lo que haces para no perder ese ritmo David, ¿tienes alguna anécdota relacionada con tus entrenamientos caseros? Sí, alguna anécdota tengo porque la cinta que me dejaron pues creo que ha muerto justo en el momento idóneo porque el día antes de dejarnos salir a correr el viernes sí, estaba haciendo un entrenamiento un poco exigente haciendo series y claro, la asiento la puse a tope con algo de inclinación y se me paró un par de veces así de golpe y vamos, no me pegué una de milagro pues un poco de suerte Bueno, más que pegártela el riesgo de romperte los dientes así para adelante Sí, ahí está Bueno Si no te la pegas, está haciendo malabares mientras corrías para el programa de En Casa Pedro Muñoz ya lo tienes todo superado, David Ya, la verdad fue una idea original Carlos Ah, ¿sigo yo? Vale Bueno, y para finalizar, David ya nos has adelantado algo de cara al futuro pero ¿cómo te ves regresando a los entrenamientos habituales? Bueno, ¿cómo? Y yo añadiría ¿cuándo? ¿Y qué es lo que más te apetece hacer? ¿Qué es lo que más, pues ahora mismo, no sé lo que más echas de menos? Bueno, vaya pregunta más obvia esta última, desde luego La última que ha dicho de ¿qué es lo que más echas de menos? Sí Sí, ¿cómo te ves de cara al futuro, no? regresando a esos entrenamientos los entrenamientos habituales Sí, pues el sábado, por ejemplo ya cuando nos dejaron pues estoy haciendo algo suave aunque se cauto porque al final no lo ha funcionado más que entrenar como he dicho antes en la calle porque, por ejemplo lo que es las articulaciones los músculos no son a mismo impacto entonces sí que es recomendable ir poco a poco y de momento con poca intensidad porque como he dicho antes no se sabe lo más seguro que no se vuelva a competir en este año 2020 todavía ha estado todo un poco en el aire entonces no hay no hay ningún motivo para poder para entrenar en exceso así que lo estamos haciendo pues muy muy progresivo y en plan adaptándonos de nuevo a lo que es la normalidad Eso es Y con respecto a lo que con respecto a lo que se echa de menos pues pues yo echo mucho de menos ir todas las mañanas a tomarme un café antes de entrenar por ejemplo con mis compañeros allí en entrenamiento en Soria cosas que antes no valorabas que lo daban como algo normal ahora la verdad que sí que lo valoran mucho más y yo tuve la suerte de que me pilló justo volviendo de Zaragoza al campeonato de España y vino vino el pueblo porque también estoy preparando clases de oposición y me pude quedar ya confinado aquí en casa así que dentro de lo malo la verdad que he tenido suerte de poder estar aquí con mi familia Efectivamente que eso también es importante porque bueno si te pillan lejos pues oye se lleva se lleva peor también y estando ahí en casa con la familia pues mucho mejor El confinamiento para opositar es ideal Sí, sí para eso sí la verdad que en ese sentido estoy aprovechando bastante el tiempo porque estoy estudiando más que nunca al tener tanto tiempo libre es algo un poco desconocido para mí así que pero bueno siempre hay que reinventarse y tener una segunda puerta porque lo que he dicho antes si el deporte al final no te da esa vía para poder vivir pues siempre tienes que tener una segunda vía y en este caso tengo mi carrera y tengo mis estudios Eso es muy importante también que bueno pues los deportistas también se preparan de manera profesional con otras cosas también para seguir con su vida Pues sí Carlos ¿querías añadir algo más? Sí que me ha gustado lo que ha dicho porque yo cuando he preguntado que es lo que más hecha de menos o lo que pues más le apetece hacer pensaba que iba a decir también esos entrenamientos al aire libre y eso del café me ha gustado porque parece que son cosas cotidianas que ya nos la dan hechas y no y es que en la vida como nos ha pasado ahora pues lo puedes perder de un momento a otro sin darnos cuenta y es cuando te das cuando empiezas a valorar que es algo esencial que dentro de que es cotidiano pero es que es imprescindible es esencial y lo ha dicho David que antes a lo mejor no le dábamos importancia y ahora esos detalles cotidianos pues nos parece vamos un deseo Sí totalmente de acuerdo contigo se echa bastante de menos cuando no lo tienes es cuando lo valoras más Efectivamente sí porque lo tomamos como algo habitual y no le echamos cuenta claro que sí pues David te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada en Pedro Muñoz FM y te animamos a seguir a seguir con tus entrenamientos con tu carrera profesional deportiva y con tu carrera profesional que hayas elegido también para para opositar y aprovechando el tiempo también que te lo permite así que bueno pues te damos fuerzas y ánimos para continuar David Muchas gracias chicos Gracias David Gracias Buenos días Buenos días Un saludo Hasta luego Hasta luego